Miren chicas, llegando aquí a Saks Fifth Avenue y me encuentro este set que se llama Fancy Forever de Jessica Simpson. Vamos a ver cuánto lo tienen. En $30 dólares. Oh wow, $30 dólares. Eso es un excelente precio para este perfume, el Forever de Jessica Simpson. $30 dólares el estuche. Yo lo he visto en $60 o $65 en Macy's. Miren este hermoso estuche de la marca English. Laundry sale también en $30. El perfume solamente lo he visto en Marshalls por $13 dólares. Este hermoso estuchito de Anais. Anais está en $50. Aquí también tienen este perfume de hombre. Tienen estuches y todo eso. A ver, este está en $40. Es Salvatore Ferragamo. Este sale en $40 también. Y son los grandes. Miren este set. Aquí abajito este. Oh, este es de mujer. El Versace por Femme. En $55. Este set de $4 sale en $30. Estos son para hombre. Y aquí tienen algunas carteritas. A ver, estas están en $40. Yo he visto estas en Macy's Backstage. Más baratas. Estas de Sackposen son caritas. Y en ocasiones llegan a Burlington. Esta está en... No le veo. Aquí dice $340. Pero me imagino que va a estar más barata aquí. Miren eso. Este está en $30. Estas en $25. Y son de esta marca. Y la tienen en diferentes colores. Y estas de Carl. Que me encantan. Que las tienen en $130. Esta aquí. No sé. He estado en la tentación de comprarme esta cartera. Siempre regreso aquí. Está tan bonita. Pero no sé. No sé. Me gusta. Pero siempre la estoy viendo. Y todavía no me decido de que si la compro o no la compro. Wow. ¿Qué me dicen de esto, chicas? Miren esta preciosura de cartera. Mirenla. Mirenla. Esto grita María. Grita María en todo. El color, las piedras que son súper llamativas. Tiene perlas y las rosas. Pero lo que no grita María es el precio, mis amores. Miren. Esta es una cartera según aquí de $6,515. Y aquí la bajaron a $2,800. Con los ricos impuestos de Nueva York. Estamos aquí pagando fácil como $3,000 en esa cartera. Ahora, miren esta otra. ¡Qué chulada! Oigan, esto pesa. Pesa más que la conciencia mía. Solamente la cadena, ¿eh? Ahora, todas es... Miren esas piedras. ¡Qué cosa más hermosa! Miren, chicas. Dolce en Gabbana. Bello, bello. Yo espero que no me vayan a poner copyright porque esta bendita música está fuerte. Dios mío. A ver, esto está en $2,500. Y el precio, el precio según de esta cartera, chicas, era de $5,051. A mí me encantan las bolsas así, bien llamativas. Y honestamente, esto está bello. Yo sé que no es para todas, pero de que están preciosas, están preciosas. A ver, esta otra también será de Dolce en Gabbana. Este está más normalita. Este está en $1,500. $1,500. Pero me gustan más esas. Esta otra. Miren, mis amores, es que ustedes ven esos colores, la calidad, se nota. Y esto, chicas, está mega pesado. Miren, miren eso. Está bello, bello. Todo el bordado está tan linda. Comprendo porque está bien cara. Miren, esta también es una de Dolce en Gabbana. Es un mega corazón. Perdón, esto está preciosísimo. Preciosísimo. Miren, tú la agarras ahí. Tiene la alarma, no vaya a sonar la alarma. Esta, no le puedo ver el precio, oigan. A ver, aquí vamos a ver el precio. Esta sale en $2,800. ¡Uh! $2,800 dólares. Pero de que la bendita bolsa está bella, está mega bella. Si yo pudiera gastarme $2,000 dólares en una, lo haría. Pero por el momento, no. $2,000 dólares, $3,000 dólares es demasiado. Es demasiado. Mejor me los gasto en un perfume. A ver. Estos aquí, $1,000 dólares. Es que cada loco con su locura. Porque yo sé que hay personas que dicen que es una locura gastar tanto dinero en perfume. Pero para mí no. Y me encantan los perfumes. A ver, esto está en $1,000 dólares, como les dije. Bueno, vamos a ver qué más tienen por aquí. Y aquí tienen más bolsitas de Dolce en Gabbana. De esos estilos llamativos. Pero, pues no les puedo decir los precios, mis amores. Creo que dicen que estos lentes están en $200. $250 dólares. Miren. Esos lentes cada uno, $250 dólares. Este de Gucci está en $600. Cositas aquí. Ahora, estos son de Versace. Eso está en $400. Este está, Versace también, está en $470. Y estos, miren qué bonitos. Qué hermosos. Pero no les veo el precio. Me imagino que costosos también. Por eso es que están así en estas vitrinas. Caminando me encontré este bello set de Yes I Am. Que está, me encanta este perfume. Yo lo tengo, $35. Excelente precio. El de 50 mililitros. Estaba tratando de buscarle el precio a estos. Pero no tienen, solo tienen el precio regular. Que es de $100 dólares cada pieza de Juicy Couture. No sé si es que solamente están así al precio regular sugerido. No, porque miren los pantalones. Dicen $40. Pero, como pueden ver, ni ese ni aquel tienen el precio de rebaja. Así que no sé. Voy a ir a los zapatos porque la otra vez que vine, varias me dijeron que querían ver los zapatos que tienen en esta tienda. Oigan, está bien oscuro en esta tienda. Bien oscuro y tienen la bendita música bien alta. A ver, esto está en $130. Estas botas de Michael Kors. Aquí tenemos estos que están en $70 dólares. Estos no sé de qué. No puedo ver la marca por el sello ese que está ahí. Miren, tienen tenis. A ver, es que voy a tratar de buscar un lugar donde no haya mucha música, chicas. Porque luego me ponen copyright. Y eso es un problema con Mr. YouTube. Esto está en $100. Estas son de la marca de Karl Lagerfeld. Les aseguro que es el de Karl Lagerfeld. Creo que sí. Son de Karl Lagerfeld. Yo vi unas similares así en Macy's. ¿100 dólares? Buen precio. A ver, estas aquí están en $120. Stuart. $120. Estas aquí, ¿en cuánto salen? Estas salen en $45. Están bonitas. De Valentino. Tienen estas aquí. Y en cuánto las tienen en $340. Estas, ¿de quiénes son? Estas de Karl Lagerfeld también. ¿En cuánto salen estas? Salen en $140. A ver, está aquí. La verdad es que no tienen muchos zapatos bonitos. $600. ¿600? ¿600 dólares? ¿What? Ya me voy. A ver, estos de Valentino. En cuánto están. Estos van a estar caros porque son de Valentino. $220. No están tan mal. Los zapatos. El precio por la marca, pues no está tan mal. La verdad es que no tienen muchos zapatos. Bueno, para mí no hay muchos zapatos bonitos. Como pueden ver, chicas, para las que me pedían que viniera aquí a buscar los zapatos de marca. Será yo creo que solo esta localización en específico. Estos están en $400 de la marca Birman. Yo les voy a ser sincera. Yo he visto zapatos más bonitos en Burlington y más baratos. Estos, a ver, estos en $320. Estos aquí, $170. Es que se ven viejos, como que están bien usados. Y yo para este precio, imagínense, mejor me compro uno barato que este nuevo. ¿Sí ven? Que todos se ven como que están usados, viejos. Parece que es que son los caros que la gente regresa, que no les gustó. Y los terminan tirando aquí. A ver, estos aquí. Estos me llaman. Estos ya me llaman la atención. Estos son Valentinos. Están bonitos. Valentino tiene muchos bien bonitos. Y el color también. A ver, es $500. $500, mis amores. $500 por esos zapatos. Como pueden ver, tienen varios ahí nomás tirados por aquí, por allá. A ver estos. ¿En cuánto salen? Sergio, Rosy, sale en $320. A ver, encontré estas botas aquí. Miren, me encanta por lo que son llamativas. Son altas y son de cuero. Y se siente de muy buena calidad la bota. ¿Qué marca es? Oh, es una marca Selene. Estas Selene van a estar cariñosas. Les aseguro que sí. Estas van a estar... ¿Ven lo que les dije? Están en $615. $615. Pero estas sí están chulas, chicas. $615. La piel. Todo esto suavecito. Precioso. Precioso. A ver, estos raritos de aquí. ¿De qué marca son? Hechos en Italia. $800. Oh, son los... Esta marca. Botega Veneta. Sí, con razón. Ellos son los que han sacado muy de moda este tipo de zapato así. Pero ahí se queda. No es mi estilo. Muy loco para mí. A ver, este está en $315. Pero está él solito. ¿Sí ven, chicas? Creo que hoy fue un día malo para venir aquí. Porque no tienen... Como pueden ver, todo está todo como que tirado, abandonado. Una cosa por aquí, la otra por allá. A ver, esto... Sale en... ¿Cuánto sale? $440 estos zapatitos. Miren. Sergio Rossi. Pero está bonito el detalle ahí. Estas botas sí que están chulas. A ver. Estas salen en $120 dólares. No es tan mal de precio. La marca... Saks Fifth Avenue. Oh, estos son de la marca de la tienda. Estas botas están chulas. Estas sí están bonitas. Y el precio no está mal. Porque así igual tiene por ese mismo precio botas Macy's. A ver. Estas son Gucci. Y estas Gucci salen en $1,000. $1,500 dólares, chicas. Estas botitas Gucci. $1,500. Ahí te quedas. Estas de por aquí. De quién son? Stuart Weisman. Esta marca es cara. $230. Digo, perdón. $286. Es una marca cara. Y pues no es tan mal de precio. La calidad está buena. Esta de por aquí. ¿En cuánto sale? $1,300 dólares. Creo que estas son Gucci. Sí, estas son Gucci. No es mi estilo. Si fuera solamente negro estaría chévere. Pero esta combinación no me gusta. De colores. Pero pues aquí la tienen. Bueno, chicas. Hasta aquí me despido. Porque no hay mucho que ver, la verdad. Lamentablemente, en la sección de zapatos. Tienen mucho de bolsas. Déjenme saber si quieren un recorrido solamente de bolsas. Porque si tienen muchas bolsas. Pero zapatos están malos. Y la música me tiene desesperada. Así que bueno. Nos vemos en otro video. Lo siento, chicas. Que no les pude mostrar muchas cosas lindas aquí. Nos vemos en otro video, amores.